Música Una primicia Y donde este grupo va a salir arriba la mano, arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! Música Date la guacita, date la guacita, date la guacita, date la guacita, date la guacita Concelita, 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 albaraz y burbina ¡Eso! Música Y donde está la manchita más alegre, la mancha más alegre, la mancha más alegre, ¿dónde está? La manchita más alegre, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde, dónde? Al fondo, al fondo, a las chicas, cómo se bailan, cómo se gozan Música ¡Lagante Castilla! ¡Miradmos! ¡Ya, engete! Vivan esa mandolina con ganas, agrupación pura sangre ¡Como! Esa cinturita, esa caderita, esa cinturita, esa caderita Sigue, 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 sigue Hermanos gallegos, cómete a los hermanos gallegos, arriba Ahora sí lo cantamos No te prometiste, no me conocí, regresar un día porque te fuiste Ya pasaron meses, pasaron días, ¿por qué no regresas? ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no bailes? Guaili aquí ya, guaili ya, guaili ya, guaili ya Guaili ya, guaili ya, guaili ya Tú me prometiste regresar un día, tú me juraste volver un día ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te marchaste? Cada vez que llego a la casa me pongo La vida mía que será la vida, por eso te digo Salud amigo, sírvete lleno Arriba la cerveza, cerveza, arriba Arriba, la cerveza, arriba Las chavitas, vamos arriba Sirvete, sirvete, sirvete Sirvete lleno, cepilladito Sirvete lleno, cepilladito Salud, salud, salud amigo, salud La familia, Samanta Un pasito, otro pasito Un cien pasito, y otro pasito Muévete, muévete, muévete Para gente de Espinar Los amigos de Cicuani La gente de Cusco Arriba, chupivica Chupivica, arriba Chupivica, arriba Chupivica, arriba Chupivica, más arriba Eso, eso, eso Sirvete, sirvete, sirvete Esa chelita, esa chelita Mis amigos de Viraco, Castilla Todo este Castilla, Viraco Vamos, Sorco Pampa ¿Cómo te bailas? ¿Cómo te gozas? ¿Cómo te bailas? ¿Cómo te gozas? Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Con ganas, con ganas Como ya tú sabes, chiquita ¿Y dónde están las cervecitas arriba? Y lo he cantado ¿Por qué dice? Tú me prometiste Tú me juraste Regresar un día Porque te fuiste Ya pasaron meses Pasan los días ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no vuelves? ¡Vaile ya, kilia ¡Waile ya, waile ya, waile ya! ¡Vaile ya! ¡Vaile ya! ¡Vaile ya! Pejililla, guaililla, guaililla, guaililla. ¿Dónde está la manchita más alegre? La mancha más alegre, ¿dónde está? La mancha más alegre, ¿dónde está? La mancha más alegre, ¿dónde está? Salud, salud. ¡Gorguito Merma! ¿Dónde está Gorguito Merma, la familia Merma, con cariño? ¡Gracias, familia Merma, Jorge! ¡Ese pasito y otro pasito! ¡Ese pasito y otro pasito! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Que viva mi tierra, chumbu y vilca! ¡Arriba porque marca! ¡Familia Gazzani! ¡Vamos con el que marca! ¡Esa cinturita y esa caderita! ¡Esa cinturita y esa caderita! ¡Ese pasito y otro pasito! ¡Ese pasito y otro pasito! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Arriba! ¡Arriba los solteros! ¡Levanten la mano los solteros, eh! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! Más arriba Eso, eso Y lo cantamos un hito más, escúchalo No me prometiste, no me prometiste Que regresaré un día, porque te fuiste Ya pasaron meses, pasaron ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no duele? ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no duele? Guaili aquí ya, guaili ya, guaili ya, guaili ya Guaxi machi ani, guapa Ya está y machi ani, ya que na yalpa Zampai un yarizpa, guapa Zampai un yarizpa, ya que na yalpa Zampai un yarizpa, guapa Guaili ya, guaili ya, guaili ya, guaili ya Esa cinturita y esa cadera Esa cinturita y esa cadera Muévanse, muévanse, muévanse Yo quiero que levante la mano arriba todos Todos, levantemos la mano arriba todos ¿Dónde estará la familia Bachelo? Ya los cargullos en el escenario Muchas gracias, buen cariño Gracias señora Domingo Agustierrez Cargullo Carlos, Panchillo, gracias Muchísimas gracias Y gracias a los señores de orgullo que estamos aquí presentes Que linda hermana, sí Agrupación pura, sangre de chumibilcas No te equivoques, no te equivoques Vamos Carlitos Vamos señora Dominga, vamos Carlos, Panchillo Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue gozando Ese pasito, y otro pasito Ese pasito, y otro pasito Muévanse, muévanse, muévanse Eso, eso Señora Dominga, cintura, cintura Oquejitos, échale boca Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cintura Claro que sí Como se baila Eso es el chumibilcano Carlitos Carlos Señora Dominga Canchillo Vive la vida Vos a ver ¿Quién gana? ¿Quién gana? Los hombres o las mujeres Son celestes Los hombres, los hombres Señora Dominga Gutiérrez Ese pasito Y otro pasito Ese pasito Y otro pasito Carichu Carichu Vamos, Salita, ahora Nuevamente Contigo A ver ¿Quién gana? ¿Los hombres o las mujeres? Tienen que disfrutar Los cargullos Carichu 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 Las mujeres Cómo bailamos Cómo gozamos Dominga Gutiérrez Cargullos 2019 Carlos Manchillo Gracias Muchísimas gracias Abilia Montañez Abilia Montañez Abilia Montañez Abilia Montañez Abilia Guadalí Las manos Arriba Los brazos Arriba La mano Arriba La cara Arriba Cómo bailan los cargullos Que reina la alegría entre ellos Gracias por la confianza Gracias a ellos Estamos aquí En esta hermosa tierra Santa Rita Pura sangre de Chupivilca Pura sangre de Chupivilca Salita Almanacín Urbina Claro que sí Beso, beso, beso Sigue, sigue, sigue Vamos a bailar Esto es así Así Mógete los aplausos Cuántos conocen a los cargullos Cuántos han venido por los cargullos Levante la mano arriba Gracias Gracias a ellos Esta fiesta también se está organizando Tres rapos los cargullos Iji Iji Ra Iji ¿Dónde están los aplausos? Hay cariño Que se sienta el cariño Que se sienta el cariño Que se sienta el cariño